Hoy, 21 de marzo, en que cumplimos 61 años como Ministerio, quiero agradecer y reconocer a todos los funcionarios y funcionarias a lo largo del país y en todos los organismos dependientes que por año han colocado su esfuerzo personal en hacer a este Ministerio cada vez más grande. Los invito a redoblar los esfuerzos de manera de cumplir con las necesidades que este país tiene. Somos un ministerio importante, un ministerio en donde el país nos necesita y será la construcción de este nuevo país posible solo con el compromiso de cada uno de ustedes. Muchas gracias, los felicito y les pido que transmitan este saludo a cada una de sus familias.